Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estés bien. En este video voy a decir sobre un famoso y muy hermoso festival, Raksa Bandan. Raksa Bandan es un festival de los hinduismo. Raksa Bandan es un festival de hermanos y hermanas. Raksa Bandan se compone con dos palabras importantes. Primero palabra es Raksa y segundo palabra es Bandan. Raksa significa protección y Bandan significa vínculo. Y en este festival el hermano promete proteger a su hermana y ambos prometen proteger vínculo amoroso. Y en este festival todos usan tradicional nuevas ropas. Y en este festival el hermano ata el hermoso Raki en la mónica de su hermano. Y le aplica tilak en frente de su hermano y le come dulces. Y el hermano da regalo a su hermana. Como vestidos, dineros, chocolates, etc. Y esto es muy hermoso para los hermanos y hermanas. Y me parece que este es muy hermoso festival para los hermanos y hermanas. Gracias.